Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Es ergonómico signo de interrogación la forma sigue la belleza del asiento de carreras, que muestra la vitalidad de los deportes electrónicos. La palanca de ajuste de carreras puede controlar fácilmente el ángulo del respaldo de 90 grados virgulilla a 165 grados. La función de masaje puede aliviar la fatiga corporal al estar sentado durante mucho tiempo. La silla de juego fortalece el respaldo y el cojín del asiento, lo que le permite sentir el envoltorio de las dos alas. Hay una función de reproducción de Bluetooth signo de interrogación el diseño de dos altavoces Bluetooth. El sistema de sonido envolvente puede brindarle la mejor experiencia de entretenimiento. El audio claro y completo proporciona efectos estereoricos y extraordinarios, que le brindan disfrute cinematográfico durante los juegos. Como es la mano de obra signo de interrogación nuestras sillas para computadora absorben las ventajas de los asientos de carreras en términos de selección de materiales y tecnología de producción, asegurando que no se deformen fácilmente, y tengan una sensación de suavidad al sentarse. El pie de nylon suave y silencioso de gran capacidad de carga te hace sentir la deriva momentánea. Como es la estructura interna signo de interrogación continuando con las ventajas de la silla de carreras, utilizando un marco de acero de alta resistencia, después de decenas de miles de pruebas de impacto y pruebas de rotación, el rendimiento de seguridad confiable y estable le brinda un fuerte apoyo. Evite afectar la experiencia del juego debido al balanceo del cuerpo. Es fácil de montar signo de interrogación. Hemos proporcionado instrucciones bastante claras y detalladas, piezas numeradas y todas las herramientas necesarias en el paquete. De acuerdo con las instrucciones, puede completar el montaje de la silla giratoria de oficina con Bluetooth en 30 minutos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.